Buenas noches Se realiza nomás este milagro De la lluvia cayendo sobre el surco Supor que es un misterio indescifrable Me basta ver llover y no lo busco Supor que es un misterio indescifrable Me basta ver llover y no lo busco Pienso en la algaradía del follaje En la secreta fiesta de la hacienda El ruego de los hombres fue escuchado La vida besa el vientre de la tierra El ruego de los hombres fue escuchado La vida besa el vientre de la tierra Cuando la lluvia cae Nacen poemas De tan hermoso que se torna el valle Y junto al fruto allí bajo las melgas La vida juega entre la madre tierra Los cerros se opacaron de repente Y el cielo los dejó sin su celeste Pero a cambio de aquello el hombre sabe Que sacará del surco su alimento Pero a cambio de aquello el hombre sabe Que sacará del surco su alimento Hoy es hasta lo más deseado y puro El aroma que trae este misterio El hoyo sueña un sueño de cosechas La gente pasará bien el invierno El hoyo sueña un sueño de cosechas La gente pasará bien el invierno El amor de los hombres fue escuchado Gracias por ver el video